20, 24 horas, con Milton Pérez. Bueno, y contarles también quienes nos van a acompañar más adelante. Estará con nosotros Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral. La Asamblea Nacional sesionó este domingo para dar continuidad a la revisión del veto parcial a la Ley de Comunicación y con 92 votos a favor se ratificó en cuatro artículos el texto inicial. Se llanó al resto del veto que hizo el Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicación. Hay tres aspectos importantes que fueron votados por la Asamblea, la democratización de las frecuencias, la acción afirmativa que deben tener los medios de comunicación. Son normas básicas de este cuerpo legal que entrará esta semana en vigencia. Y las demás objeciones no entrarían entonces por el Ministerio de la Ley, como tú le decías, Milton. Veamos. En el segundo y último intento, el Pleno de la Asamblea Nacional, este domingo, en sesión virtual, logró reunir los votos para reconsiderar la votación al veto de la Ley de Comunicación y que ésta se allane en gran parte y se ratifique en cuatro artículos de su texto inicial. Entre otras cosas, estas reformas a la Ley de Comunicación establecen que la libertad de expresión no puede interpretarse como una concesión del Estado. Se mantiene el Consejo de Comunicación, pero sus funciones cambian. El allanamiento a las objeciones presentadas por el Ejecutivo, si bien no basta para cambiar toda una ley que incentiva la censura, y la autocensura sí corrige los errores del informe de minoría que ponen en mayor riesgo aún la libertad de opinión, de prensa y de comunicación. Además, se prohíbe la difusión de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso de la violencia. Y también, la ley obliga al Estado y a los medios a proteger a sus trabajadores de la comunicación que por sus actividades profesionales, sus vidas, corran riesgo. Esta ley se pondrá en vigencia a partir del 2 de noviembre. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Seguimos con temas legislativos. Con 74 votos a favor, se aprobó ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley para el desarrollo, regulación y control de los servicios financieros tecnológicos, la llamada ley Fintech, que ahora será enviada al Ejecutivo para su revisión o sanción. Esta propuesta tiene como objetivo otorgar seguridad jurídica a las organizaciones de tecnología financiera que operan en el país y a empresas extranjeras que buscan establecerse e invertir en el Ecuador y además dotar a los usuarios de un acceso seguro a estos servicios que certifiquen la protección de sus datos. La norma busca también que la población pueda conectarse de manera formal para pagos en línea, el Big Data y generar nuevos nichos de mercado. La Corte Constitucional considera que una parte de la última reforma tributaria vigente desde finales de noviembre del 2021 es inconstitucional. El organismo observa temas como la exención del pago del impuesto a la herencia, las reformas a la ley de hidrocarburos, el RIMPE, entre otros puntos. El máximo organismo de interpretación de la Constitución se pronunció sobre la reforma tributaria del Gobierno Nacional, que es ley desde finales de noviembre de 2021. La normativa sufrirá cambios importantes, pues la Corte Constitucional observó varios temas. En el caso de las reformas introducidas a la ley de hidrocarburos y a la ley de régimen especial de Galápagos, la Corte consideró que son incompatibles con el principio de unidad de materia, es decir, que no guardan relación con el eje temático de la reforma tributaria. Sobre el régimen especial de impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares, RIMPE, la Corte sostiene que el rango de la tarifa correspondiente a negocios populares contraviene principios tributarios reconocidos en la Constitución, pero para evitar afectar la seguridad jurídica, ese rango se mantendrá hasta el final del ejercicio fiscal 2023. Otro tema, la regularización de activos en el exterior. La Corte considera que eximir a las personas que se acojan a este régimen especial de una investigación de ciertos delitos, contraviene la Constitución. El organismo se refirió también al impuesto a la herencia. La Corte considera que la exención del pago para quienes mantienen un vínculo de primer grado de consanguinidad con el causante, o al cónyuge sobreviviente cuando no hay hijos, contraviene el derecho a la igualdad. El organismo ha declarado así la inconstitucionalidad parcial de la ley. Sí, esa decisión se tomó en una sesión extraordinaria efectuada el viernes. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Son las 7 de la mañana con 12 minutos y vamos a hacer la primera pausa, Lisa. Enseguida regresamos con más. Seguimos en 24 horas, son las 7 de la noche con 17 minutos. María de los Ángeles Rodríguez se posesionó frente a la superintendencia de bancos como vocal del Consejo Directivo del IES en representación de los empleadores. La superdebancos calificó la idoneidad de Rodríguez para ocupar el cargo, según informó el presidente del directorio del IES, Alfredo Ortega. Ella ingresa en reemplazo de César Rodríguez Talbot, quien llevaba en el puesto como suplente desde el 2012 y se principalizó en el 2020 tras la salida de Felipe Peso. La nueva vocal en el Consejo Directivo es economista y durante el mandato de Lenín Moreno fue viceministra de Economía y delegada permanente al directorio de BAN Ecuador. Y el Pleno de la Asamblea ratificó la reforma del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que ya había sido aprobada en abril del 2001, esto en una sesión el día de ayer, y con 101 votos a favor. La modificación en el artículo dispone que los tres vocales del directorio del Seguro Social sean elegidos por voluntad popular, es decir, que el CNS deberá encargar de la elección de estos vocales. También plantea que este directorio del Seguro Social sea integrado por un representante de los asegurados, de los empleadores y de la función ejecutiva. La ratificación de esta reforma fue aprobada con 101 votos, son las 7 de la mañana, ahora si lo dije bien, con 19 minutos. Y un tribunal penal de la Corte Nacional determinó la suspensión condicional de la pena por concusión a María Alejandra Vicuña. La asambleísta y ex vicepresidenta durante el gobierno de Lenín Moreno había interpuesto un recurso de casación, la pena de dos años impuesta en su contra por cobrar diezmos a funcionarios públicos. Esta sentencia fue reformada en enero del 2021, pero con el fallo del tribunal, María Alejandra Vicuña pasará solo un año en prisión y no dos, como estipulaba la anterior sentencia. Pese a la reducción de la pena, Vicuña aún deberá pagar la multa como autora del delito de concusión y devolver al Estado la suma de 43.295 dólares como reparación integral. Y Fernando Santos Albite será quien reemplazará a Javier Vera en el Ministerio de Energía. La posesión será el día de hoy a las 5 y 30 de la tarde en el Palacio de Carondelet. Tanto Albite confirmó al portal Primicias que el presidente Guillermo Lazo le propuso el cargo de ministro y lo aceptó. Él es abogado por la Universidad Central del Ecuador, fue jefe de la Unidad de Asuntos Legales de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP. La dolarización es un sistema monetario que nos ha dado una enorme estabilidad y que por lo tanto debería ser cuidado y protegido. El gran talón de Aquiles de la dolarización es que algún día nos quedemos sin dólares y que después toda la economía colapse. Eso afortunadamente no ha sucedido en los casi 23 años que existe el sistema, pero siempre es bueno estar protegidos. Y esa es la razón por la que el Banco Central ha ido consiguiendo líneas de liquidez, que son opciones de financiamiento que están ahí por si acaso se las necesite, pero que en un mundo ideal no se las debería usar. En otras palabras, están ahí para usarse en emergencias, pero ojalá no haya emergencias y no se usen. Esas líneas de liquidez son dos. Una por 840 millones de dólares del Banco de Pagos Internacionales, una especie de banco de bancos centrales del mundo, y la segunda del Banco Central de los Estados Unidos, la FED, por mil millones de dólares. Lo que nos da un total de 1.840 millones a los que el Banco Central podría recurrir si las cosas llegaran a complicarse en algún momento. Es como comprar un seguro, pero tener la esperanza de que nunca ocurra un accidente. La ventaja de este seguro es que no nos cuesta mientras no lo usemos. Muchas gracias. Es momento de las entrevistas en 24 horas. En 20 y media vamos a conversar con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Emilio. Empecemos por algo más mediático, que es el caso del exministro Javier Vera Grunahue. Se prepara una acción política en la Asamblea Nacional y que más información se tiene de esta denuncia. Bueno, primero, Ecuador debe saber que me da mucha pena el presidente Guillermo Lazo haya esperado que se presenten estos hechos sórdidos de la filtración de audio sobre presunto cohecho e intento de pago de sobornos para ubicación de grandes cargos, cuando esto desde el mes de junio yo le anticipé un evidente conflicto de intereses del ministro Javier Vera entonces con la empresa familiar, porque es una empresa familiar, me refiero a CBA, socia de la empresa fiscalizadora del proyecto Coca-Codo Sinclair. Aunque el ministro intentó explicar que horas antes de haber firmado el contrato él había cedido las acciones de su empresa a su padre y a sus hermanos, el conflicto de intereses está clarísimo y lo voy a demostrar con un documento, con el propio decreto del presidente Rafael Correa Milton, perdón, del decreto de Guillermo Lazo, que dice artículo 10. Esas confusiones. Sí, sí. Bueno, siempre hay decretos. Artículo 10. Conflicto de intereses y su revelación. Las personas designadas para ejercer los cargos señalados en el artículo 2 de este decreto ejecutivo deben declarar previo a posesionarse en sus cargos si se encuentran en una situación en que sus intereses particulares podrían entrar en conflicto con los intereses de las entidades, de la función ejecutiva donde vayan a prestar sus servicios o desempeñar cargos. Es decir, clarísimo, el propio decreto de Guillermo Lazo prohíbe el conflicto de intereses que es la gran puerta de entrada a la corrupción. Y ahí hay un tema que se suma, gravísimo, al presunto conflicto de intereses, la posibilidad de cohecho y la denuncia de que el ministro habría cobrado por cargos. Se suma a eso, pero lo grave aquí es que llega el ministro, asume el cargo y remueve a todo el mando de Coca-Cola sincler. Es decir, a los profesionales que durante 10 años que se había ocultado información, revelan información como aquella referida, por ejemplo, a la existencia de más de 17 mil fisuras en los distribuidores. Esta información fue entregada por este grupo de técnicos a la Comisión de Fiscalización. Y aquí está un documento clave de la propia empresa china que revela que las fallas, que las fallas, si me ayudo la cámara, provenían desde China. Es decir, el acero que ingresó al Ecuador ya tenía fallas y era fuera de especificación. ¿Quién autorizó el ingreso de este acero y el empotrado en centenares de toneladas de hormigón de cemento? La empresa fiscalizadora de la familia del ministro. ¿Qué es lo grave aquí, Milton, y al propio gobierno y al país? El próximo mes, es decir, este mes de noviembre, es el último mes que cumplen los cinco años para que el gobierno ecuatoriano pueda demandar a la compañía fiscalizadora de la familia del ministro. El tema es, el ministro lo iba a demandar y se demandaba, entraba en un evidente conflicto de intereses. Este para mí es un tema gravísimo porque estamos hablando de una de las obras con mayores fallas. Tiene que ser demandada Sinoidro y también tiene que ser demandada la fiscalizadora. El presidente no me hizo caso. Yo le dije, no hizo caso y espero que estalle este tema del presunto cohecho. El otro gran caso que advertí al presidente y al gobierno es la acción del ex ministro Vera de haber autorizado la cesión de derechos del bloque 16 de la compañía Repsol a una compañía sin registro de importancia como es New Stratus. Aquí están los documentos. Es decir, el 31 de diciembre, el próximo mes tiene que revertirse el 100% de las reservas remanentes del bloque 16 y toda la infraestructura de este bloque porque penece el contrato. ¿Cuánto cuesta? 2 mil millones de dólares. Este es el patrimonio de los ecuatorianos. ¿Qué hace el ministro? Autoriza una cesión de derechos cuando ya el contrato tiene que vencer y revertirse al Estado. ¿Para qué? Para entregar a la nueva empresa la operación del bloque contiguo al bloque 6 que es el bloque ITT. Esto es ilegal y perjudicial para el país. Le he dicho al presidente Guillermo Lazo aquí está una pérdida de 2 mil millones de dólares. Y el otro gran caso para cerrar los grandes casos... Silis. Buenos días, perdón que le interrumpa. ¿Pero quién debe entonces presentar esa demanda que usted dice antes de que venzan los plazos? Y se lo pregunto porque usted empezó esta entrevista diciendo lamento que el presidente ahora haya tomado una decisión. Pero él responde y acepta una renuncia que presenta el exministro Vera y alega que la presenta para poder defenderse de calumnias, ha dicho él. Aquí no hay ninguna calumnia. El titular del sector eléctrico era Javier Vera Grunauer. Miembro del directorio de Selec-EP, la empresa pública encargada de demandar a la empresa del padre y de los hermanos del exministro Vera. Es un evidente conflicto de intereses. Si el gobierno hubiese actuado de forma inmediata, lo que hizo el gobierno es impedir que se apruebe el informe en la Comisión de Fiscalización cuando nos faltó dos votos, los dos votos del gobierno para aprobar el informe sobre Coca-Cola o Sinclair. Y el tercer gran caso, Liz, que le advertí al gobierno es este. El ministro Vera, reunido en Toronto con el ejecutivo de la compañía Slumberger. Tal vez el caso... No lo muevas. ¿Y se capta ahí? A ver, ahora sí. Ahora sí. Siga. Carlos Sarmiento, representante de Slumberger. Liz, Milton y ecuatorianos. El gobierno de Correa entregó 22 campos petroleros estatales a compañías transnacionales. Y los mejores campos, Auca, Chuchufindi y Libertador, los entregó a dedo a la compañía Slumberger. Hasta el año 2012, producir un barril de petróleo en Auca y Chuchufindi costaba 10, 12 dólares. Ahora al Estado ecuatoriano nos cuesta la colosal cifra de 49 dólares. ¿Quién entregó estos campos? Correa. Según los videos publicados por el colega periodista Arturo Torres, donde aparece Glass y Cortázar, se confirma que no existen informes técnicos y económicos para haber disparado una tarifa a 49 dólares por cada barril. Aquí están las facturas, Liz. Mensualmente, el mes anterior, el gobierno del presidente Lazo pagó 110 millones de dólares mensuales viene pagando el país a la compañía Slumberger por hacer casi nada, por hacer lo que antes hacía Petroecuador. 110 millones de dólares mensuales. ¿Cuánto le deja a Liz la operación del campo Chuchufindi al Estado ecuatoriano? 339 millones de dólares en una década. ¿Y cuánto se llevó la compañía? 4.150 millones solo en pago de tarifas. ¿A esto algún economista como Rafael Correa le puede llamar un buen ejemplo de hacer economía, de manejar bien el petróleo? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Moreno? ¿Y qué está haciendo el gobierno del presidente Lazo? De alguna manera, con las acciones del ministro Vera, encubrir esta babilónica corrupción del correísmo, y lo digo sin ningún problema. ¿Qué lectura tiene usted precisamente de que estos casos de corrupción que usted ha venido denunciando avanzan quizás mucho más rápido fuera del país debido a que los involucrados ya no están aquí en Ecuador o parte de ellos que aquí en el mismo país? Un ejemplo de esto de aquí es lo que sucede con Nielsen Arias, exgerente comercial de Petroecuador, un proceso que lleva cinco años en investigación previa acá y sin embargo, en la corte de Estados Unidos se mueve más rápido. Para mí es doloroso decirlo, puedo llenarme de satisfacción personal pero es muy doloroso para este país. Aquí está este libro que me costó persecución terrible del correísmo, allanaron mi casa por llevarse esta información, Ecuador Made in China. Yo entregué parte de esta información el año 2012 a la Fiscalía de Manhattan en Nueva York y son ellos los que iniciaron esta investigación. ¿Y qué pasó? La justicia americana ha hecho lo que nadie ha hecho. Aquí está. Bueno, con la colaboración que está teniendo en mil cien áreas con la justicia norteamericana ¿qué va a pasar en Ecuador? Las cinco personas más importantes vinculadas a la corrupción de la gran trama de Petrochina que le representa al Estado ecuatoriano una pérdida de cuatro mil setecientos millones de dólares en comisiones lo ha hecho la justicia de Estados Unidos al involucrar a Raymond Cojut, ejecutivo de Gumborg, a Antonio y Enrique Peret intermediarios de Gumborg y otras compañías a Enrique Cadena Marín que entiendo que está en proceso y ahora a Nielsen Arias Sandoval. Y con las revelaciones que hace Nielsen Arias ¿a quiénes más puede involucrar? Lo de Raymond Cojut ya se sabe, lo de Peret ya se sabe, se ha venido denunciando ¿quiénes con lo que diga Arias o con lo que Arias esté diciendo ¿quiénes más pueden verse involucrados? Nielsen Arias Sandoval conocido como El Gordo fue el hombre clave de absoluta confianza de Jorge Glass Enrique Cadena Marín Antonio Peret y Rafael Correa es el único funcionario de altísimo nivel que permaneció siete años manejando la gerencia de comercio internacional por sus manos pasaron más de 100 millones de dólares ¿y qué tiene que ver Correa en esto? ¿en el comercio internacional del petróleo? Él es el principal responsable porque él firmó el decreto 466 el año 2010 con este decreto él autoriza que se contrate deuda pública con intereses de chulco con bancos chinos y que se pague esta deuda con petróleo con petróleo a precios inferiores a los del mercado es decir el gran autor intelectual con firma y rúbrica es Rafael Correa que le encarga todo el manejo de la negociación con China a su amigo íntimo Jorge Glass y a quien pone Jorge Glass en Petroecuador a Nielsen Arias Sandoval amigo de Enrique Cadena y a William Báscones en el Ministerio de Finanzas para que manejen tanto el tema financiero como el tema comercial así se genera un perjuicio de casi 4 dólares por barril durante el año 2009 hasta la fecha y que se va ahora hasta el 2027 esto 4 dólares por 1.325 millones de barriles comprometidos por el correísmo estamos hablando de la cifra colosal de pérdidas para el Ecuador de 4.700 millones de dólares es decir lo que está investigando la justicia americana es un botón 70 millones de Raymond Cojude 45 millones de los hermanos Peret 18 millones de dólares que se ha llevado el señor el gordo Arias pero lo que ya sabe Milton la justicia de Estados Unidos ahora yo también sé algunos nombres no lo puedo revelar para no entorpecer una posible acción de la Fiscalía General del Estado de Ecuador espero que 6 años después no son 5 list 6 años después de que yo presenté esta denuncia le he entregado a la fiscal Diana Salazar 80.000 documentos pero con esa toda la información que tiene la justicia de Estados Unidos tiene la fiscal Diana Salazar con esa documentación con lo que avanza Estados Unidos con lo que podría cooperar Nilsen Arias ¿qué espera usted entonces de la fiscalía? ¿quién espera que vincule en esta acción la Fiscalía General del Estado por ejemplo? mira a mí me da pesar decirlo pero me hubiese gustado que la fiscal actúe con la rapidez y velocidad que actuó en el caso Arroz Verde en el caso Petrochina Arroz Verde fue un caso de 14 millones de dólares en sobornos aquí estamos hablando de 4.700 millones de dólares con eso se podía cambiar este país y la fiscal aún no lo ha hecho yo entiendo que lo va a hacer por eso ¿entre quién debería iniciar esta acción penal africana? ¿entre quién debería ¿entre quién debería inmediatamente? porque ya debería llamar a juicio para presentar toda la evidencia que ella tiene y también contra otras empresas porque lo que revela la justicia americana en este expediente es que Nilsen Arias también recibió dinero de otro caso que yo revelo en el libro los contratos con la compañía estatal uruguaya ANCAP recibió sobornos de ANCAP a través de la firma Trafigura que actualmente maneja el monopolio de la importación de combustibles en Petroecuador señor gerente de Petroecuador lea la información que viene de la justicia americana y deben suspender esos contratos con la compañía Trafigura como también deberían hacerlo revisar los contratos con la compañía Schlumberger gracias Fernando vio licencio presidente de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional y sí vamos a esperar a ver cómo reacciona la fiscalía general del estado bueno si no reacciona el país tendrá que reaccionar porque está podrido todo y creo que a este país ecuatorianos lo único que le queda es lo que decía alguna vez algún expresidente cuatro funerales de lujo y resurgirá la república gracias vamos a la pausa y regresamos enseguida 746 de la mañana le damos la bienvenida al señor Fernando Ibarra presidente del parlamento laboral ecuatoriano gracias por estar con nosotros todavía está pendiente la designación del representante de los trabajadores en el consejo directivo del IES ha resultado complejo poder designarlo los plazos se cumplen y por qué se han generado estas pugnas incluso entre las centrales sindicales que hoy están divididas muy buenos días bueno el proceso se ha desarrollado en los mismos términos en que se desarrolló el proceso de los empresarios lo que pasa es que no se ha evidenciado de que en el caso de las cámaras fueron solamente 5 federaciones de cámaras y de esas 5 federaciones de cámaras solo 3 acudieron a nosotros la superintendencia de bancos sorpresivamente el día viernes nos cuestiona el término conjuntamente mientras que en el caso de las cámaras nunca se dio conjuntamente que también manda la ley por lo tanto el proceso está terminado en cuanto a la designación lo que tiene que hacer la superintendencia de bancos esperamos con la respuesta aclaratoria que le estamos enviando el día de hoy ya finalmente pueda proceder a la ratificación de la designación y a la habilidad de nuestros representantes que son el doctor Ramiro García Falcón y el magister Ramiro Beltrán ahora pero incluso se habla de la aparición de grupos fantasmas para poder asegurar votos sumar votos en esta en esta elección lo que restaría pues esa transparencia que debe tener el proceso es lo que algún sector pretende manchar el proceso en ánimo de poder dar rienda suelta a sus apetitos personales pero está claramente determinado en el decreto el decreto dice por ejemplo que las organizaciones que deben participar son las que estén vigentes hasta el momento de su publicación en registro oficial 18 de octubre en el caso de la candidatura del señor Gómez ahí aparecen dos centrales sindicales fantasmas constituidas con tres sindicatos y que adicionalmente fueron aprobadas su personería jurídica el día 19 de octubre por lo tanto no tienen condición para participar ese tipo de maniobras si empaña esa parte del proceso pero no como tal porque nosotros hicimos exactamente lo que el decreto y la ley manda y existen por lo tanto dos representantes designados uno principal y uno alterno en los términos que dicho decreto y el artículo 28 de la ley de seguridad social así lo determinan ahora el decreto 571 el presidente abogado buenos días establece claramente y reconoce a 16 organizaciones de las 16 organizaciones ¿cuántas votaron por Ramiro García Falcoli? 10 de 16 es decir numéricamente no hay nada que discutir numéricamente no hay nada que discutir pero tampoco legalmente porque todas nuestras organizaciones fueron reconocidas en su personería jurídica con mucho tiempo atrás por ejemplo la CEDOC viene desde 1938 entonces no hay por dónde discutir esa situación en nuestro caso se ha cumplido exactamente lo que manda el decreto y lo que manda la ley quienes quieren empañar el proceso uno dos la superintendencia no tiene que dirimir la superintendencia lo que tiene es que calificar la idoneidad de los candidatos ¿qué pasa si la superintendencia no solo califica a Ramiro García sino a otro más? no es que no solamente tiene que calificar y ya vamos a hablar de la calificación no solamente tiene que calificar tiene también que habilitarlo ¿por qué? porque es lo que hizo el día sábado el día sábado la superintendencia de bancos procedió y no es el hecho de que haya sido uno solo el que estaba ahí propuesto por las cámaras es que el proceso permite que la superintendencia de bancos revise la habilidad legal y a su vez revise quienes tienen el respaldo mayoritario y en esas circunstancias proceda a posesionar a quien corresponde la otra parte de la pregunta era ¿quién quiere empañar el proceso? y bueno ya es evidente que el señor Gómez en su desesperación está tratando de empañar pero el señor Gómez ni siquiera cumple con los requisitos porque por ejemplo él fue obtuvo su título y su registro en el Cenecide en el 2019 ocupa el cargo de supervisor ahí en en la empresa pública select si mal no recuerdo y nunca ha ocupado cargos de alta dirección ni en la empresa pública ni privada entonces realmente resulta hasta un poco sorpresivo de que haya presentado una candidatura sin previamente darse cuenta cuáles eran los requisitos que él debía cumplir ahora abogado ¿qué pasa si la superintendencia califica más de uno? puede calificar la habilidad legal pero tiene que verificar también quien cuenta con el respaldo mayoritario en este caso y eso no está en duda que ese respaldo mayoritario legalmente tanto cuantitativamente como cualitativamente lo tienen los doctores Ramiro García y Ramiro Beltrán ahora puede tomar un tiempo pero la asociación de jubilados y pensionistas ha puesto también una demanda de inconstitucionalidad al decreto 571 eso tendrá que resolver la corte constitucional pero ¿qué pudiera pasar ahí una vez que se dé ese fallo? el decreto goza de presunción de legalidad en consecuencia mientras la corte constitucional no se pronuncie trámite que demorará por lo menos un año como mínimo simple y llanamente tendrá que aplicarse el decreto y obviamente la superintendencia de bancos con la misma agilidad con que llevó a cabo el proceso de los empresarios tiene que llevar máximo hasta mañana supongo yo porque hoy día con la aclaración que vamos a enviar la superintendencia debe proceder ya a la habilidad y a la posesión de Ramiro García y de Ramiro Beltrán ¿y por qué eligieron a Ramiro García? ¿por qué si es que él no tiene ningún tipo de digamos de condición y relación por lo menos conocida con los sectores sindicales? ¿él es más bien un abogado penalista catedrático en otras funciones en otros ámbitos? Milton su pregunta es bien bien traída en este momento a los gremios sindicales siempre se nos acusó de buscar solamente casa adentro de poner siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo nosotros quisimos darle a los asegurados un profesional de prestigio un académico un hombre que con total independencia pero con interrelación con las organizaciones sindicales y sociales pueda realizar una tarea en defensa de la seguridad social Ramiro García reúne esos requisitos ese perfil y por eso es que para nosotros resulta realmente un orgullo haberlo propuesto y designado como representante de los asegurados ¿por qué no se no conversan con el señor Gómez con las otras organizaciones que no apoyaron a Ramiro García para ponerse de acuerdo y convencerles de lo que usted me acaba de decir? Mire ha habido una confusión en algunas organizaciones con respecto a la interpretación del decreto por ejemplo en el caso del seguro social campesino había un señor Pedro Guigura el director del seguro social campesino que pretendía con organizaciones de base del seguro social campesino proclamarse vocal del IES por los asegurados esa interpretación se le cayó abajo al parecer también hubo una confusión en la confesión de jubilados el día de ayer en la noche recibido la llamada del presidente de la confesión de jubilados que es una persona a quien apreciamos mucho y obviamente él está claro ya en la situación y es probable no es seguro pero es probable nos ha ofrecido la posibilidad de revisar su situación y de adherirse a la situación de Ramiro García hablamos con Richard Gómez y le hicimos notar estos problemas lamentablemente en el marco de la democracia él siguió con su proceso y eso es válido no se discute el que él haya asumido una candidatura se discute las condiciones tanto en el campo legal como en ese tipo de actos contrarios a la ética y a la práctica sindical adecuada Abogado ¿Usted cree que esto se hubiera evitado si es que el presidente Lazo disponía en su decreto también la participación del Consejo Nacional Electoral en este proceso y se lo pregunto porque incluso la asamblea lo acaba de aprobar que ahora los vocales del Consejo Directivo tendrán que elegirse por voluntad popular Sin duda alguna el proceso nunca tuvo problemas no es que siempre se hizo elecciones conjuntamente y de manera unitaria como un funcionario de la superintendencia de bancos quiere interpretar si el Consejo Electoral hubiera sido el órgano rector de este proceso indudablemente que ya se hubiera concluido sin ningún tipo de inconveniente porque la democracia también es números y en este caso 10 son más que 6 y siendo un tema que se da después de tantos años quizás porque no impulsaron también una veeduría ciudadana que sume a garantizar esa transparencia en el proceso Nosotros lo hicimos el Observatorio de la Seguridad Social a nivel nacional que dirige a nivel nacional el ingeniero Aldemar Pérez Izquierdo estuvo presente en todo el proceso es decir cumplimos también con aquello de la transparencia y los medios de comunicación estuvieron permanentemente durante todo el desarrollo del proceso convocado por esta plataforma de defensa de la seguridad social que constituimos bloques sindicales como el Parlamento Laboral Ecuatoriano como el Frente Unitario de Trabajadores como la Unión Nacional de Educadores y la Federación del Seguro Social Campesino Ahora solo para quedar claros en el tema lo que hizo la Asamblea fue ratificar segunda reforma a la Ley de Seguridad Social que fue vetada totalmente por el presidente Lazo en 2021 esta establece la elección vía colegios electorales de los vocales y que la presidencia no sea solo potestad del Ejecutivo sino que se alterne cada 16 meses solo para quedar claro esta norma no aplica para esta elección aplica para el futuro exacto una vez que el Consejo Electoral proceda cuando esté publicada la ley el Consejo Electoral ya proceda a reglamentarla y convoque nuevas elecciones ahí habrá nuevos nuevos vocales mientras tanto los vocales no son los que ya cesaron con el decreto son los designados tanto por el sector empleador como por los asegurados en este proceso de conformidad con el decreto 571 y también para quedar claros esto es por una diferencia de apenas días porque si es que las cámaras no elegían a su representante esta norma entra en vigor ahorita porque todos cumplimos dentro del plazo del decreto por eso digo hasta el 25 de octubre con las uñas exacto pero en todo caso mire nosotros acudimos donde el presidente de la Asamblea Nacional acudimos donde el Instituto Blancos a pedirles que se apruebe esta ley ojalá se hubiera hecho antes de tal manera que nos hubiéramos evitado todo este tipo de problemas y confusiones e inclusive de confrontaciones estériles entre organizaciones fraternas bueno en todo 157 si Liz si iba a decir Milton ya nos corresponde prácticamente despedir si nos corresponde prácticamente despedir nos corresponde despedir gracias Fernando Ibarra presidente del parlamento laboral ecuatoriano gracias por acompañarnos y vamos a esperar que pasen las siguientes horas son claves seguramente la supertenencia del banco el día de mañana a más tardar miércoles debe ratificar a Ramiro García gracias bien ahora si terminamos 757 Liz amigos cultivo al mediodía con primera noche y ya vienen las noticias de la comunidad que tengan un buen día años cívco a placer